Maneja la pelota y se acerca al arco rival Ha llegado la pelota y no lo puede controlar Gönnby Hay espacio para meter la bocha Benzema Gol Dicen que no está muerto quien pelea Porque acaban de marcar un gol Y le falta otro para conseguir ir a la prórroga Y es que seguimos con el partido 1-0 De Bruyne Sunny Walker Está superando fácilmente la marca Ha mandado la pelota lejos de su área Sterling Marco Asensio Modric Marcelo Rafael Varane Bueno Mario Así nos vamos al descanso Entre tiempo en esta segunda semifinal El árbitro que marca el arranque del segundo tiempo de esta semifinal Y que más se podía esperar de un partido como este Fernando El que gana va a la gran final de la UEFA Champions League Enorme balón pero no encontró compañía Cuanta plasticidad se va lejos del arco igual Que control espectacular pero ¿A dónde tiró la pelota? Benjamin Mendy Pase horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota Luquita Madrid Y su estilo de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo Y ahí se viene el tiro de esquina Rafa Varane Grande reflejo Grande arquero Era difícil Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad No queda mucho tiempo en el partido Estuvieron a punto de encajar el gol Pero ahora tendrán que despertar Y a ver si crean alguna oportunidad Ahí le llega el apoyo Marcelo Modric ¡Madrid! Todos bien paraditos para defender el córner Se viene un cambio en el Real Madrid Y se va la pelota Brasaca de Arco ¿Qué has visto de los 45 minutos de Bale? La verdad que es buen jugador Se está moviendo bien Ha dado una asistencia Pero si le quieren dar la vuelta al partido Van a tener que hacer algo más Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua Amarilla Mario La saca el árbitro Bien sacada Si, es merecida Pero también podía haber sido hasta roja Para mi gusto Marco Asensio Marcelo Llega cortando bien y recupera Marcelo la tiene Bale La tenía por empatar No lo puedo creer, Marito Es increíble, Fernando Y estaba solo delante del arquero Baja un estado Para ser reemplazado Por el 26 Benjamin Mendy Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Nacho Fernández La pelota de Casemiro Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Y el caigundo Fernandinho Ahí llegó justo El tiempo Y Bot Courtois La claridad con la que juega Toni Kroos Es maravillosa El disparo Y ha pasado cerca Gran bolea Si lo clavaba La tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Lo va a pitar Penal Ha pitado el árbitro Para el Real Madrid Ahí está bien sacada La tarjeta Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado El contrario por delante Falta tras esa barrida Tiene la pelota Y cuenta con opciones Isco En ese juego de atracción Se mueve Asensio Vaya oportunidad Que se ha cargado Tal vez Han logrado armar bien La jugada Pero perdieron la pelota Un poco más de tranquilidad En la próxima El arco Preparate Enamorando con su fútbol No falla un pase Buena pelota entre líneas Benjamin Mendy Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos El caicundo El caicundo van Este muchacho Este muchacho Ahí va Ahí va habilitado para definir Ahí va el pase atrás Muy cerca El árbitro Les está dejando 3 minutos más Les está dejando 3 minutos más por jugar Y desde el pico Y desde el punto penal Se escucha el empate Se escucha el final del partido Es empate Hay tiempos extra La claridad La claridad De la claridad Para ejemplos extra